hoy tú veras líos señores está de fiesta porque hoy tenemos aquí uno de los poco artista yo creo que el primer artista que viene aquí cuando se está pegando y después que está aprendido feo vuelve aprende porque no vuelve ahora es cuando nosotros vemos que se ve lo que se ve pero quiero meter ese chateo conmigo no va tú lo quiera probar mejor dime que te añe me puede llamar si es para comprar un pequeño resumen cuando se está pegando uno llama normal y el manager dice si mañana te lo tengo ahí a las 3 el manager el jefe porque no se ha pegado el tipo el manager jefe los managers de república dominicana son tan con gente coge el teléfono lo va a generalizar todos no es para ti ni para nada son tan coge el teléfono los managers dominicanos que después si el artista le da la gana no ese programa no me da vibra oye oye el programa que lo apoyó ya me está montando un día tú llamaba aquí para que te montemos pilas y que va a sonar y ahora a ti que las pilas te molestan no me llama menciona lo que tú crees que tú crees esa actitud que toman los artistas que después de que se pegan se ponen ñoño como que no quieren que uno diga los errores yo pasé la etapa del pegue verdad y yo te digo que cuando tú estás en ese momento uno coge una fuerza me entiende porque honestamente cuando tuve toquecito que si tú y tú estás la vaina ya tú eres un patrón ya tú dices no yo no necesito a nadie pero cuando tú estás viendo después el pataleo tú sabes pero que también esto pasa entonces a los artistas que duran por ejemplo un año pegado entero duran años en esa nube que yo soy el patrón tú no veas que toque si si toquecito que si tú no crees que también a los artistas de aquí yo lo veo como con una sobreposición por ejemplo en este fin de semana yo vi a un artista en todos los programas y eso hace daño a la figura que hay hay que elegir los programas que tú entiendes que te van a sumar, pero no hay un programa que tú te cogiste con una tipa y te cualquerizan porque tú salí en tantos programas, eso te daña tu imagen. Yo digo que sí, pero también se necesita porque en cada cámara que te vean es bueno, todo el mundo tiene su público, tú sabes. Sí, sí. Sí, para el otro mamá huevo que no. Oye, ¿cómo se da, cómo es esa colaboración con Braulio? Sí, qué burla, loco. Que tú se la pusiste difícil a Braulio porque es que él abre el verso y cuando yo te escuché a ti, yo nada más bien, yo voy a ver con lo que viene Braulio. No, pero Braulio es rápido ahí, pues. Háblame esa colaboración con Braulio, me encanta ese tema. Yo estaba en el estudio con Leo, tú sabes, yo anteriormente hubiera hablado con Leo, quedamos en hace un disco, cuando hicimos ese disco, cuando nos topemos que se dé lo que se dé, yo estoy montando el disco, ahí mi mito llega Braulio al estudio. O sea, que no estaba contemplado, no estaba planeado, no estaba planeado hacerlo con Braulio. Leo, te estamos esperando, Leo, todavía. La vacanería de Braulio, ¿entiendes? Él llega a U, mierda, ahí ese disco, U, y yo, pero para mí es un placer que tú grabas conmigo, porque ya Braulio tiene sus posiciones, hicimos el disco, quedó bien y gracias a Dios, tiene dos meses y todavía hasta ahora que estamos. Claro, pero espérate, yo quiero saber algo, Seben, mira, el tema que el pitonet todavía está sonando. Todavía. Todavía lo ponen en esa prenda de discoteca, pero ese de Braulio fue último, tú lo tiraste como en diciembre. No, 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 en diciembre no, tiene casi dos meses. Como en enero o febrero por ahí, ¿qué pasa? El tema está bajando ya por el tiempo, entonces yo quiero saber cuáles son los pasos que va a J7 ahora, porque el tema nuevo todavía no lo he escuchado en la calle. Ahora mismo te voy a hacerte un disco con Metizo, es por parte, ¿tú sabes por qué? ¡Ah, güey! Porque son padres. ¿Sabes? No se puede decir que uno a apresurar y que a tirar los dos de una vez, voy a tirar un disco con Metizo, sumisa, gracias a Dios. De esta, la próxima semana, tengo un disco con Joan Retro, que tiene ya dos mil y pico de video en TikTok. Se está corriendo. Estamos trabajando. Miren, vamos a chismir a ver, es que usted no respeta lo vieja escuela, ¿eh? Claro, yo lo respeto, porque antes de yo... Todas las colaboraciones que tú mencionaste ahí, Metizo, qué sé yo quién, tú no sueñas grabar con Secretos, tú no quieres grabar con el Príncipe Baro, tú no quieres grabar con el Mayor, he hablado con Brao, con el Baro, con el Baro, he hablado con Baro, con el Baro. He hablado con Baro, lo que pasa es que no, 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 he hablado, pero tú hiciste vibra de una vez con Brao. Sí, pero oye, mira, ¿cuál es el tema que tú haces con el Baro? ¿Cómo se llama? No, no hemos juntado. Es por eso, metido. Atención, Baro, y Kikita. Estamos positivos. Bárbaro, estamos positivos. Kiko Elio Alga también. He ido allá con Cali, tengo disco con Cali. Lo que pasa es que no ha salido. El hijo del régimen. Tengo disco con Cali, no ha salido. Tengo disco con el Mayor, no ha salido. Tengo disco con Geiser, no ha salido. Ah, pero él tiene un álbum entero ahí. No ha salido. Dime de El Alfa, que dijo lo tuyo que no iba a grabar más con los nuevos talentos de aquí. No, seguramente él tiene sus perspectivas sobre lo que está pasando. A mí me gustaría grabar con él, no que no me importa, porque esa es su opinión, pero tú sabes lo que te digo. Sería un padre. Chico Roche, chico Roche. ¿Quién va a otro disco? Tiene que dar, hombre. No, pero un disco que tú salgas de verdad, no digo cinco segundos. Que tú salgas de verdad. Tiene un disco de verdad. Tiene como director de mi vida. Claro, él sale, él sale en el disco de Roche, es lo que no entra nunca. Pero espérate, él no entró fue. No, pero ya, mira, si tú supieras. Después de todo ese conchuchineo y ese bochinche y que yo saque cara, ya la gente asimila. No, es que la cabra esté de aeropuerto. Pero hay algo de lo que sea. Se ven, hay algo. Wow, nene en vivo de Roche solo está matando, pero feo. Yo me siento contento porque eso es parte de mi creación. Claro. Yo no me pongo de que nada, yo me siento contento por todo eso. Pero yo quiero, antes de que usted le diga. Yo quiero saber una opinión tuya porque cuando tú entraste al dembow, tú entraste en una era que lo que había un tartamudeo y una rapidez del diablo. Tú entraste con un concepto y entraste con cotorra. ¿Cómo tú ves ese dembow que es así a comparación con el tuyo? Tiene su público porque el tiktogramismo era gran parte del dembow, brother. Lamentablemente. No, lamentablemente, afortunadamente, tú sabes, no es mal para los tiktokers, ¿te entiendes? Pero ahora mismo es la rama, el tiktok. Sí, el sistema cambió. Lo que pasa es que yo le estoy cantando a los cuerdos ahora mismo. El fingidor mayor, el fingidor de ese. No, y los cuerdos están apechados en los temas, feo. Tú sabes que ahora este chamaquito, los miedes que están número uno. Sí, sí, sí. ¿Cómo tú lo ves el chamaquito? Trabajando, está bien que está trabajando. ¿Tú crees que tiene proyección para por lo menos esperar? Tiene proyección, tiene proyección porque él está trabajando bien. Él tiene un manejo bien, tú sabes, la gente que están con él tampoco está para él. Yo te vi en un freestyle con Dalina y que el mestizo fue que lo abrió. ¿Ustedes llegaron hasta a grabar eso? Nada más fue... Yo me paso de travieso, si me pasan eso, se me sube un kick que nadie puede conmigo. Sé lo que te digo, no me pase eso. O tú le tienes... Diales, se me fue ahí. O tú le quieras una maldad a mis enemigos, voy por ellos sin testigos. Me mato hasta yo mismo, si digo lo que le vamos a hacer, si con ellos damos. Por eso es que te digo que no me pase eso, que ya por una falta no quiero acertar el gatillo con Dalina. Dalina Night featuring J7, 100 pitolas. Tengo una mejor pregunta. Eso, tráimela. ¿Eh? Que yo trabajo aquí también. Dale, dale, dale. No, no, termina, termina. Tranquilo. Pueden fluir. Las preguntas mías son las mejores como quieras. Dale, dale, dale. No, le ponen daño, yo la hago de última. Si es la mejor mierda de programa, sí. Quiero decirte, y quiero hacerte una pregunta en este momento, como J7 prácticamente tiene un éxito, pero que es un fenómeno de canción. Demasiado dura canción. Queremos saber cuál es tu repertorio en vivo, es lo primero, porque vimos que en un momento, tú cantaste 18 veces, pitoné, y te estabas criticando. Ay, ay, te estabas criticando. Te acabaron en pila con él. No, pero no, el mejor, el mejor, el mejor, el mejor, el mejor. No está mal, y si nomás tenía esa, ¿cuál va a cantar? ¡Oh! Era la una. No, pero él nomás tenía un tema pegado. Está mal. Samba y fue el cantote. Perdona que te estoy llamando en este momento. En 35 versiones. Apure. Apure. Eso está bien. La primera fiesta. Recuerda que en la entrevista del cable, él dijo que hicimos la fiesta de Santiago con Kiko y Crazy. Cuando él hizo el trucho con Roche, él lo hizo hasta en balada allá. Y en cámara lenta y en cámara rápida. Dale. Mira, cuando yo suelto el pitoné, yo suelto otro disco que se llama Apúrale con Ángel Dior. ¿Verdad? Solta. Solta, Apúrale. Ya estábamos, nena. Ya estábamos cantando pitoné. Apúrale. Escapé al do. ¡No! Escapé al do, no. Lo he hecho que uno tiene, tú sabes, los free. Claro. Uno tiene sentimientos, no. Apúrale. Él dijo con… Dale, ¿cuál, hermano? Es con Alinae que dijiste ahora. Con Alinae yo lo canto. Yo lo canto cuando Alinae. Él dijo con Joan Retro también. Yo lo canto en vivo. Con Braulio. Y todas esas canciones… Yo tengo como siete canciones ya. Un show de 20 minutos. ¿Qué tú le dedicas, qué palabras tú le dedicas a esa gente que te estaban criticando, sabiendo que tú nomás tienes una canción? No. Es una canción. Es con mi vida. Es con mi vida. Es con una canción que se empieza. Es con una que se empieza. Claro, ese es mi vida. Ese es súper real. Tú sabes, estoy trabajando con lo importante. Pero era muy difícil al principio cuando tú nada más tenías esa canción que te contratabas. Claro, porque uno mismo, el sábado, uno de los diablos va a cantar otra vez. Oye, la primera fiesta, ¿cómo era la experiencia? Te contrataron, ¿verdad? Y tú dices, diablos. Fue en Boca Chica. Fue en Boca Chica. Fue en Boca Chica. ¿Qué pasó en este party? ¿Qué pasó? Muchachos, no. Los nervios, porque verdaderamente tú no tienes la experiencia de la tarima. Y el dueño que le dice, coge 40 minutos. Oye, ¿cómo pareció una canción de dos minutos? Esto lo ha dicho los dueños. No, pues, media hora tienes que hacer. Ay, madre. Claro, pero hay trucos para eso. Oye, mira, cuando te contratan, la primera pregunta que te hacen es, ¿qué tiempo él dura en vivo? Sí, sí. ¿Me entiendes? Es un show de media hora, 25 minutos, no puedes bajar de ahí. Y yo, bueno, yo lo que tengo, un disco y todo. Ay, madre. Nada, haciendo pitonés en muchísima versión acá. Espera, solo, con la pita. Fu, después, normal. Difícil. Era difícil, pero ya, gracias a Dios, la gente… Tiene tu repertorio. Sentimiento o no, está adentro. La gente tiene la pitonía de la pita. Pero tú tenías que hacer como Super Kenny cuando salió. En honor a la secreta del famoso Hiderot. Sí, sí. Papa Dios. Sí, de verdad. No, y mira, tú sabes… No, el mejor en eso es Nenomán. Rubén San, respirando la vaina. Nenomán canta estas canciones de Tego, ¿no? Sí. Tú sabes que… Tú sabes que… Coyos, Nenomán. El mejor, Nenomán. Tú sabes que nosotros… Tú sabes que nosotros nos estamos curando, pero eso es algo que le pasa a todos los nuevos talentos. A todos los nuevos talentos. Sí. Todos los nuevos talentos pasan por ahí por cantar el tema cinco, siete, ocho veces. Sí. Pero eso es algo normal. La cartera la cantaban un millón de veces. Pero espérate, hubo un artista que fue al carnaval de La Vega, me acuerdo yo, y cantó diciendo… Esto se baila diciendo que sí, hasta el machano. El magnate, el magnate. El magnate. Sí, el magnate. Es verdad. Cuando tú pegas un solo… Tú sabes alante y ya empiezan a contratar, tienes que hacerlo. No puedes decir que no. Pues espera, tira otro disco para… No, tienes que recoger… Espera. Sin manejo… Sin manejo… Esta pregunta… Cuidado. No, yo no tengo… Sin manejo… Los pilares han dicho que este Dembow ha echado para atrás el movimiento. Eh… Vimos a Mestizo que en un comentario se comió a los pilares. Aquí vino… ¿Es una gente que llama Mestizo? Sí, Mestizo Isra. No, no, Mestizo está duro. Que tiene un tema con él. No, no, Mestizo está duro. Que dijo que va a la clase Dembow, bueno. Sequi vino a defenderlo. Mestizo duro, duro. Qué opinión… Qué opinión… Él no ha vuelto todavía de nuevo. No ha vuelto. Diablo. Qué opinión te merece a ti esa valoración… Bien… Esa valoración negativa que tienen de ese movimiento y ese género que tú representas. Bueno, yo te digo así que… Es una gran rama la que está haciendo ese tipo de Dembow ahora mismo, ¿me entiendes? Y, honestamente, están echando la cosa para atrás. Es verdad. ¿Es verdad? En esa parte… Nada más en esa partecita… Tú… Ya hayan el código. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Nada más en esa partecita… Están echándole un chín para atrás por el que verdaderamente no están diciendo… Dicen muchas cosas. ¿Entiendes? El Dembow… Pero así es que está la generación ahora mismo. ¿Y tú no crees que puede evolucionar a algo pop? Algo más… Con más contenido… Porque nosotros teníamos… Mira… Nosotros teníamos ese Dembow atrasado antes… Está raro, eh. La música está rara ahora mismo, eh. Es verdad. Cuando tú escuchas que dices, por ejemplo, que ya no son Dembow cero los chamaquitos, ahora son los tiktokers que controlan… ¿Qué tú piensas? Porque verdaderamente cuando tú estás haciendo un trabajo tienes que acudir a los tiktokers ahora. No, no. Pero yo digo los tiktokers como artista. Como Papera, por ejemplo. Ah, no. No, Papera no. Porque Papera tiene su don. Papera la tacita. Que eso te iba a decir. Porque hay mucha gente que critica a Papera porque salió del tiktok y ahora es artista. Pero Papera le está metiendo más dinero mucho. Y está pegado. Pero Miguel también del tiktok. Y está pegado. Y es que no se pueden hacer dos… Por ejemplo, tú haces ese Dembow y haces otro tip. Porque, por ejemplo, ahí yo he visto un tema que sale el fin de semana. Lo vamos a mencionar aquí en Los Grandes. No, que nos vamos a quedar con todos que va a ser la diferencia. Y cuando yo escucho ni entiendo el maldito… ¿Quién fue el de esos? El Donati. Ah, no. Tú sabes que… Eso es una vaina que… Eso es lo del Dembow. Yo no voy a ver qué hagas. Pero Miguel… Mamaday, ¿qué decía el tema? ¿Cómo era que decía? Yo fui al baño, no sé. No, no. Pero el Dembow está igualito que todos los otros. Porque tú pones uno y después pones dos y tú no sabes igual. Ellos tienen su público. Ellos tienen su público. No, porque está pegado ese Dembow. Hay que decirlo. Pero, por ejemplo, Sequi lanzó un tema durísimo. El boom. Duro. Durísimo. Hermoso. Y la gente no lo asimila. Y él dice que él lo va a pegar, pero que… Es más lento. Es más lento. ¿Tú crees que apuestan a ese Dembow que está ahora por lo rápido que se puede pegar el tema? No, no es tanto así porque son otra gente que lo hace. Tú sabes yo, mi Dembow es más en cuero. Mi Dembow es muy explícito. Ah, ok. Lo que yo hago es muy explícito. Hasta en la página me lo censuran. ¿Cómo va a ser? Si tú superas quién te iba a decir eso, te iba a decir en vivo. Es difícil. Créeme, que si yo estoy nadando contra la corriente… Pero no importa, ¿no? Oye, tú tienes que hacer la música para que tú quieras hacer. Claro, lo que me gusta hacer. Eso es lo que yo hago. Porque al final, si cambias por la gente, ¿sabes más gente? Eso es lo que te van a dar la espalda. No, yo cambio… Tú sabes yo, el público se debe a mí. Puedes ser altita. Uno también se debe al público a lo que ellos quieren escucharte, pero tú no puedes y te digas… Si te lleva al público, va a tirar un disco semanal. Pero tú puedes tirar música tuya porque Dani… Y Tengy… Ese tipo de música se pegó. Fulana. Una mujer que no hace coro con rana. A mí se puede hacer de ambos. Pero todavía no estamos en el momento de hacer la transacción. No, pero que ya tú lograste algo, loco. Ya tú lograste que a la gente le guste lo que a ti te gusta. Lo que tú le das, ya la gente lo está consumiendo. Claro. ¿Entiendes? Eso es difícil. Mira, cuando yo… Pero falta todavía, tú sabes, algo. Falta como un 20% para yo… Sí, cogete una rapera de ese lugar. Sí, sí. Dale bolsa. Vamos a recomendarle una. Jota, de la que es tan bonita. Emborracha a la perversa. Que se han hecho un puerto. Soy soy… Llamador. Llamador. Que está casado. Perdóname. Esas mujeres yo las respeto porque andan en su dirigencia. Pero claro, a mi mujer no le falto ni nada. Ah, entiendes eso. En la cámara, mira. Ah, él está bien. Él está bien. Es que te creen por fuera. Tú sabes que uno de los demboceros, por ejemplo, cuando tú saliste con Pola Capitone, que yo mismo soy uno de los que critica el dembow, vacío, como tú dirías. Que no deja nada. Que no te dice nada. No, él es verdad. Y tú, por lo menos, tienes un cantadito, tienes un concepto, dices algo en la canción, las mujeres se identifican. Porque como tú dijiste, son las mujeres que están… Sí. Dices que iba a Alambé. ¿No me escuchaste? Sí, sí, sí. Sigue, sigue. Una pregunta a Juan David. Exacto. Entonces, ahora yo tengo una pregunta, por ejemplo. Por ejemplo, ¿tú crees que le quede mucho a esa ola de ese dembow vacío que no dice nada? Tú, como dembow cero. El dembow casi, casi, casi está entrando cantado. Metis solo está entrando cantado. Sí, muy bien. O sea, le queda poco a ese gagabow, como dice. Yo digo que sí, en verdad. Yo digo que sí. Bueno, que ojalá que el tiempo nos dé la razón. Tenemos un tema de eso. Tenemos un tema que lo vamos a tratar detalladito, detalladito. Los pilares que están esperando que el dembow diga que se vaya. Probamos un poco aparte. Porque si lo hacen en otro programa, está la exclusiva. Un poco de eso. Los pilares están esperando diga que la ola baje. Ya la ola tiene año y medio, para que ustedes entiendan. Y no ha bajado. Y hay un movimiento enterito. No, y no ha bajado lo que ha evolucionado como tres veces para adelante. Para que tengan una idea. No tiren tema no sé, que tiren el álbum rápido. No es que los pilares están mal, es que el mismo público exige cara nueva ya. Claro. No es que ellos están mal. Están muy viejos los pilares. No, no es que están viejos. Es que el público ya... Están de pensión. Están de pensión. No lo mares. Están de pensión. Vamos a pensionar. Vamos a pensionar vaquero ya. Si tú fuera... Si tú fuera algo... Si tú fuera algo... Si tú fuera algo... Si tú fuera algo... Vamos a pensionar a mil... Por eso estaban pidiendo tu dirección los otros días. ¿Tú te acuerdas? Dile eso al álbum de don Miguel o... Porque esos son los abuelos. Estamos hablando de... Dile eso al álbum de don Miguel o... Es más, yo pensionaría... Díselo. Yo pensionaría... Ah, dura el álbum de don Miguel. Hablando de álbum... Es negocio para un artista nuevo talento, quizás como tú, lanzar un álbum. No, no es negocio para mí. ¿Por qué? Yo no tengo la fuerza. ¿Entiendes? Yo tiro un álbum. Si, tú estás construyendo... Tú estás construyendo... Su base de... ¿El dembow qué? El dembow no es para álbum. ¿Por qué? El dembow no aguanta un álbum. Pero hay... Uno puede tirar 20 temas con la misma pita y la mismo flow. Tú tienes que trabajar un tema. Suelta ese tema y coge otro. Porque la gente se jalta. Es que la industria cambió. La industria es de colaboración y de sencillos. Antes... O sea, hay artistas como el Alfa que hacen álbum porque ya pueden negociar con su carrera. Tú entiendes. Tú entiendes. Pero artistas como Jay Smith tienen que ir construyendo su carrera. Mira, dentro de los productores, por ejemplo, que hay ahora. ¿Con quién a ti te gustaría colaborar? Aquí estaba el cable que sería bueno que tú colaboras. Quiero colaborar con Big One. Quiero colaborar con Braiko. Quiero colaborar con Drago y Big Grey. Duro. Duro. Con ellos, yo quiero dar. Porque yo... Pero Denbow o otra con... No. Inventar con ellos. Inventar. Que yo sé que ellos están locos de la misma. Sí. No he dado con Nico. Es que Nico ya viaja escuela. Sí. Ok. ¿Tenemos temas con el Varu? Ah, no. Con el Varu no está ahí. No, con Varu no. Con el Varu no está pegado. No, no. Varu, que llámete él y sale. Con Mestizo. Llámalo. Voy a tirar con Mestizo. Con Mestizo. Con Mestizo. Me dijiste que él tiene el tema con... Con Joan. El último que te diré. El último es el... El último es el... El último es el... El último es el... Ok. Entonces, lo que viene ahora es con Mestizo. Es el próximo paso. Y después de Mestizo es uno mío solo. Qué rica te ves, señor. Qué rica te ves. O sea, al final... Después de dos meses, así, un mes y pico. Bien. Hablando de Mestizo, Mestizo hizo una colaboración con Insuperable. Ganyal. Ganyal. Durísimo. Durísimo. ¿Con cuál urbana te gustaría hacer una colaboración? Me gustaría verte a ti con Yaya La Voz. Yo he hablado con ella. Es una colaboración. Yo he hablado con ella en Dien. La que está... ¿Quién que han quedado? Y no nos hemos juntado, eh. ¿Que no? No es que no. Que no nos hemos juntado porque yo he hablado con ella. Vamos a hacer esa diligencia porque será rápido. Y... Espérate. 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 Mon, tú tienes un porciento ahí porque oye la pregunta. Oye la pregunta. Oh, oh. Él dice... Otra pregunta. Mon dice... ¿Con quién de las urbanas te gustaría grabar? Tienes grabar con Yaya. No sé si tú me entiendes. No sé si tú me entiendes. No sé si tú me entiendes. Es verdad. Es verdad lo que responda. Tú sabes lo que pasa. Tú sabes lo que pasa. Tú sabes por qué lo dices. Yaya es mía. Meca le monta pila a lo artista. Meca me quemó a mí y quemó a mí. Y ahora me quemó. ¡Eh! Por qué ya. Te preocupes, Meca. Te preocupes, Meca. Te apuntando. Ya, ya. En verdad tiene mucho talento. Tura. Si estaba aquí ella. Entiende. Entonces solo es cuestión de trabajar y que ella trabaje. Sí. Y con Yailin. ¿Has tenido contacto tú con ella? Tuvimos contacto cuando... Déjame ver. Hace como los primeros días del disco. Cuando estabas pegado. No dije que estabas pegado porque yo estoy pegado. Gracias a Dios. No, pero cuando estabas pegado al principio. El tema. Y yo tenía que llegar a un apartamento a donde ella estaba con el escritor. Ay, no vayas ahí. Ey, ey, Manola. No, no es negativo. Te vas a quedar en el cuento. Yo no llegué ahí porque tenía compromiso, entiendes. Sí. Después, tú sabes que andaban voladas. ¿Pero con cuál te gustaría grabar, la pregunta de Mon? ¿De las femeninas? Con Yaya. En verdad, con Yaya la voz. Con un 3 por ciento pa' un. Y estoy en pendiente... Déjalo del minero. Te lleve de este. Y estoy en pendiente a grabar con la perversa, si Dios quiere. Duro. La perversa no cae. ¿Cuáles son los requisitos para grabar con la perversa? No. Trabaja y te en vibra. Romo. No, no. Y en pantaloncillo. Mira, los shows en vivo, qué tan difícil... Vamos a ponerlo así. Qué tan difícil para ti fue construir un show en vivo? Sí. Porque tenemos, por ejemplo, a J1, que se caracterizó... Cuarenta mil dólares no hay una vaina. La vaina. La vaina. Entonces tú... Todavía no tengo diqueada. Él hace esto en vivo. Tú sabes, dique una vaina diqueada hace esto, ¿no? Yo cumplo con mi tiempo. Tú sabes lo que va. Vamos a cumplir. Los temas. No, dique cumplir. No, porque uno tiene su bailarina y conoce tripeo. Sí. En el show, en la armonía con el público, ¿me entiendes? Atención, musicólogo. Sí. Te lo dije. Y no te llevaste de mí. Nada más me faltó que te me inque, musicólogo. Le dije a musicólogo hace años, en podcast y personal. Nene te va a robar los caramelos. El primero en tener cuerpo en República Dominicana era musicólogo. Le dije cien veces, canta en cuero. Nunca cantó en cuero. Ahora anda el nene cantando en cuero. Es verdad. Y te digo, si tú lo haces ahora, te ve copión. Y el primero que estaba ready aquí físicamente era tú, musicólogo. El nene te robó los caramelos. ¡Álmate! Todo el mundo sabe que tú querías ver un cuero. Eso no es el tema. No, no. El musicólogo que era el primero que tenía que hacer eso. Tú con el nene sería bueno una colaboración, loco. En frecuras. Sí, una colaboración. Sí, porque tú tienes a la mala y el tigre es… No, no, no. Yo escribo en ese flow que él hace. Lo que pasa es que como conecté en el dembow no puedo decir que pone a la gente a divariar ahora mismo. Cuando yo tenga la fuerza… Pero montarlo a él en un dembow sería duro. Un dembow. Ustedes tres tú la perversa. Ustedes dos le dan a la perversa y la perversa tiene que elegir quién de los dos es. Pero ven acá. ¡Ese concepto! ¡Ese concepto! ¡El video! ¡El video! El concepto es que los dos le dan. Manolai. Y ella tiene que elegir uno de los dos el que me haga mejor. Manolai. 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 Y el tema que se llama el trío del año. El trío del año. El trío del año. El trío parte. Con secreto. Con secreto. ¡Eh! Con secreto. Secreto una viga, ¿oíste? Mejor. Una joya pa' secreto. ¿De verdad? ¿Cómo lo dices? No, porque ese hito yo no se lo cantaba a nadie. Se liquidan, se liquidan. No, yo lo canto aquí. Y yo sé que de aquí... De aquí yo sé que se va a ir muy lejos. Si yo lo canto en amor en vivo así. ¡Pero cántalo! ¡Anda! ¡Anda! ¡Pero no se puede! ¡Pero no se puede! ¡Pero no se puede! ¡Llámenlo! ¡Si lo llaman! ¡Llámenlo! ¡Secreto! ¡Pero no ve el programa! ¡El nuevo edad con ese hombre! ¡Ey! ¡No! Te voy a decir una cosa. Real. Yo tengo... Bueno, el tío de mi esposa. Es muy amigo de secreto. Él es bien. Yo podría hablar con él pa' hacer... Sí, sí. Él va a ver esto. Alguien cercano. J7. ¡Tiene un palo! Yo lo hubiera... Yo lo hubiera mandado a decir con Lolo J. ¿Es verdad? Sí, lo que pasa es que... No, pero eso va. Eso va. Mira, J7. Si una compañía internacional te hace una propuesta, ¿tú filmarías, por ejemplo, ahora mismo a Potencia Lirical, que filmó con... Con Warner Music. Oño, felicidades, Potencia. Felicidades. Josiador. Yo no sabía quién era, pero vi la noticia. Felicidades. Un aplauso para Potencia. ¡Séguro! Contrato con Diquera. Tiene muchos años trabajando hoy. Yo no aplaudo eso. ¿Y por qué? Porque andan los artistas devolviendo los cuartos. ¿Cómo devolviendo los cuartos? Porque, maldad. Hay uno que está en gira y que devolvió los dos dos millones. No, mentira, mentira. No, no, no. ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú opinas de ese tipo de filmas? Dependiendo de cuánto me van a dar. Tú sabes si me vas a dar una vaina jugosa para yo asegurarme temprano. Bueno. Yo digo voy por ahí, hagan conmigo lo que ustedes. ¡Ela! No, mentira. Yo estoy buscando proyección. Yo estoy buscando proyección. Si tú superas con la gente que yo estoy trabajando, yo ni dinero quiero ni nada. Yo lo que le digo es vamos a trabajar, vamos a buscar la cosa que es, vamos a entrar al negocio. Claro. Yo no lo vuelvo a los cuartos, ¿no? Porque esto es una etapa, ¿me entiendes? Tú tienes que trabajar para quedarte. Claro, esa es la actitud. Mira, vamos a cerrar con un pequeño top, un pequeño top y un verso tuyo. Espérate, yo quiero decir algo, Taylor, porque si no lo digo me voy a morir. Manolay dijo que están entregando los cuartos para atrás. No. Yo no lo entrego. Nunca. Lo que se da no se quita, mi señor Tenille. ¿Tú sabes por qué lo están entregando para atrás? ¿Por qué? Hay pala altita que yo lo sé. Cuando filmaron, muchos de esos cuartos eran con contratos que nunca iban a poder devolver esos cuartos para atrás por durante. Ah, hubo uno que firmó por 20 años. ¿Quién? Y la suerte es que el abogado viniera. ¿Por 20 años? Él te gira en Nueva York. Sigue, sigue. El diablo. El diablo. De un verso, un verso. Si él se firmó por 20 años, va a enterrar la vez. No, pero dime la pregunta del todo. La vida útil de un de un de un cero son dos años. Dime la pregunta, la pregunta es sobre aquel verso. Un verso, un verso, un verso. Ah, suerte el verso. Un verso, un verso. Un verso, un verso. Está bien. Dale banda al to. Wow, no sé ni qué cantar. Uno duro, uno duro. Atención, papá, secreto. El de secreto, ¿tú sabes? El de secreto. No, el de secreto, no. Es pa' que él lo oiga. Te lo copian después. Se mueve bien de chuqueta. Está grabado ahí. Es muy grande esa canción para yo cantar así. Atención secreto. Dale. Prétame mi celular, por favor, para ver qué asimilo. Sí, sí, duro, duro. Duro. Porque queremos hacer las cosas, en verdad. Está raro, buen día. Señores, este 20 de abril, el consciente, el niño de la espada de lápiz consciente, acá está llena. Está llenando, está llenando. Ahora, si yo, si yo hubiese tenido visa, yo voy a verlo. Hasta yo. Estos dos lambones, y este que tienen visa, que pueden ir a ver el lápiz, darle al apoyo, están aquí hablando mierda. Yo no voy a hablar, yo no voy a hablar. Y tú también. Te digo algo, yo le he dado pila de promoción del concierto. Y yo, tú no hagas más que yo, yo tengo Sofía, yo estoy hablando de visa, que si tuviera visa, yo fuera. Respecten a YC, ven. YC, ven, dale. Esto es una entrevista de filtro, ¿eh? El lápiz no tú lo sabes. Sentimiento no, pegao. Voy por open, Julio, y si Dios quiere, lo permite. Ey, duro. Cuando Dios dice, estoy esperando la visa, pero yo estoy hablando seguro, ya que se va a dar. Se va a dar. ¿Entiendes? Entonces estamos trabajando, no sé qué cantarte, en verdad. Dale lo que sea. Voy a buscarte aquí. One moment, mis fingidores, fingidores zombies, me entiendo, andamos, un martillador de verdad, lo que más miente. Lo que la dejamos sufriendo. Jajajaja. Señora, aunque estén los griles sin filtro, esto dura lío. Sí, dale, dale. Nos pasamos de hora. Sí, nos pasamos de hora. Superarse es un pecado. Oye, oye, algo, mira. Tú sabes una cosa, yo pego un dico, le voy a decir algo aquí. No, 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 le voy a decir algo breve. Dale, dale, dale. Yo pego un dico normal, y tú sabes, la gente empezó a ver como que uno se busca, uuuh, tú sabes, creen que ya tú eres millonario. Tú eres rico, todo el mundo. Entonces, si tú no lo hagas tuyo, tú sabes que tú estás mal. Sí. Y te tilden ya, tú eres un palomo, un arrogante. Lo pica pica, lo pica pica, sí. Y tú lo que estás haciéndolo, ¿tú sabes? Claro. Ok. Superarse es un pecado. Era imposible verme donde estoy, por eso es que se han rebosado. No te miento, di que vengo del barrio más marginado. Había buena economía, fue que me futré con todo lo que veía. Se me hizo complicado. Yo no me detenía porque no iba tanto lo que yo quería y me dejan en el pasado. Qué bacano, está bacano. Por eso nunca me detuve, bebé. Quédate solo un rato pa' que te conozcas. Y no le de tanto a la boca. No confía en amigos. Habla contigo en el espejo. Que tú te vas a dar tu mejor consejo. Llévate de lo que digo. Ese tapa ya yo la pasé. En ese kit que tú te lo archivé. No te miento, también me llené. Quería dar bala. Pero Dios no se olvida de sus hijos. ¡Ay, ay, ay! ¡Álvaro, prendo un guito!